Momo regreso a la Rosa de Guadalupe, no mames Televisa, lo de Momo es de el año pasado, ¿quién la pidió? Yo quería que saliera el Ayuoki, regreso más pinche fea que antes, pero tú dirás. ¿Por qué Momo volvía a aparecer? Por lo que se dio hace tiempo, donde aparecía en vídeos infantiles, y te ponía retos, pero. Eso ya pasó de moda, mejor hubieran puesto al Ayuoki, y que al final sea derrotado por Ricardo Milosoel. Bueno tomen mejores elecciones Televisa, empiezan a hacer el capítulo del Ayuoki, bueno adiós.